Un, dos, tres, dos, tres. ¡Gracias! Aunque tienes manos libres en tu audio familiar No te quieres enterar, no te quieres enterar Que aunque creas que evolucionas ¡Sólo hay de un animal! Yo era un ser humano sin más cadenas que las manos del viento Mientras que del cuerpo de mi madre manaba mi aliento Ya de fábrica traemos por defecto la bondad y el graciocinio La ternura, la inocencia, la ilusión que solo perdura en los niños Pero al crecer Y cuando en la escuela entras en la sociedad Ya te inculcan que la bondad y el hombre no manden la mano Me domesticaron para ser un animal Desterrándome la condición de humano Si a ti te pegan, tú pegas No sé que mejores ganas que tú Sí, lo importante es participar ¡Linda, la calladita estás más guapo! ¡Obedece! ¡Y sé feliz! Es cada colgada, cada paso, cada nada Una lucha para la supervivencia Primar ser el comprennitivo Y reina siempre el ego Tu hermano es tu enemigo Si pisa tu terreno Esclavos digitales en la jungla del asfalto Que piensa que no lo detiene nada Y tiene la ciudad su caula Gracias por ver el video 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 comer, he enchufado al whatsapp y ordenador, sin que en la calle no hay nada que hacer. Si tu protesta se queda en un tweet y tu voz solo se escucha en la red, y si es que aún no te apetece, no te estreses, que yo seguiré en mi estreses para venirme a cantar. Cuando ese día tu impotencia sedudía, y tu grito en tu agonía, obedece y gritará. Obedeces el cántico rebelde, de los niños de mi barrio que dejaron sin presente, mientras un futuro esté en camino, lidera su destino, su puño ha de alzar, para que el hombre sienta como un ser humano. Y no solo semos animal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.